¿Qué crees? No me coinciden los pagos. ¿Cómo? ¿Pasa checarnos? No, ya lo chequé, pero... ¿Y eso? Esos son disparos. Tranquilízate, tranquilízate, déjame, voy a ver. Espérate, han estado saltando. Tranquilízate, no va a pasar nada. Uy, ahí vienen las patrullas, ya. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? ¿Qué paré esto? No puede ser. ¿Alguien entró? No, no, baja la voz. ¿Alguien entró? Baja la voz, baja la voz. Tranquilízate, tranquilízate, baja la voz. Tranquila, tranquila. Levántese, levántese, c***o. ¡Búrame, búrame! ¡No, no, 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 no se ha ganado, por favor! Tranquilitos, ¿eh? Tienen que cooperar si no me los c***o, ¿eh? No, no, no. No hagas nada, por favor, déjala. No puedo dejarte testigos. Hacemos lo que usted quiera, pero por favor. ¡No puedo dejar testigos! ¡Búrame a la policía, c***o! ¡Quídate, güey! Ven acá. ¡Métete ahí, métete! Tú cuidadito con hacer alguna seña porque te carga la c***o, ¿eh? ¿Usted quién es? ¿Qué pasa, oficial? Sí, permítame, permítame. Hubo un robo a la empresa. ¿Y el asaltante huyó? ¿No ha visto algo raro o algo extraño? Ni sabía nada del asalto. Bueno, no salga, no salga hasta que esté todo controlado. Oiga, oficial. Dígame. Si sé algo, yo le aviso. ¡Te vi, c***o! ¡Te vi! ¡Ven acá! Tranquilo, si no hice nada. ¡Déjala! Te vi que le estabas haciendo señas, c***o. ¡Nada, te lo juro! Esta me la he hecho primero. ¡Vámonos para allá, c***o! ¡Vámonos para allá! ¡Déjala, por favor! ¡No, por favor! ¡Tranquilo, déjala! ¡No, no! ¿Qué te cargó la c***o? ¡Tranquilo! ¿Tranquilo qué, c***o? ¡Tranquilo qué, c***o! Yo no hice nada, te lo juro. Yo no hice nada. No hice nada. ¡Teníste, tengo esposa, dos hijos. Eso a mí me vale. Eso a mí me vale, c***o. ¿Eh? ¡Ya te cargó, c***o! Tranquilo, díste, por favor. ¿Entró aquí? Ya ha matado a su compañera. ¿Dónde está? Tranquilo. Te juro que no hice nada. Tranquilo, mis c***o. Tranquilo, ¿qué? Quítate la ropa. Sí, sí, sí. ¡Quítate la ropa, c***o! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡La ropa ahora la de mi c***o! ¡Tranquilízate! ¡No me hagas nada! ¿Qué quieres? ¡No le... ¡Tranquilízate la ropa! Tranquilízate, por favor. La poli va a pensar que fuiste tú el ratero Tranquilízate Atención, atención Si algún elemento ya encontró sospechosos, repórtelo Cambio Afirmativo, lo encontré en el área de cajas No es cierto Cállate Ahorita le mandamos apoyo, cambie fuera Cambie fuera Yo no digo nada hasta que te vayas, por favor No puedo dejarte vivo Además Por favor, mira Ya la policía sabe que estás muerto No, mira Por favor, mira Te doy lo que quieras Quieres el dinero Lo que quieras Cállate ¿Te vas a dar lo que quieras? ¿Te vas a dar lo que yo quieras? Lo que quieras, por favor Quiero que sonrías Estás en infarto ¿Qué?